Muy buenas queridos traders, aquí Erick Muñoz una vez más en Lion Bull Academy. Hoy vamos a hablar de una nueva forma de ETFs que están saliendo y la verdad estando muy fuerte en estos últimos años. Y vamos a hablar especialmente de los ARK Investing, son los ARK ETFs de la compañía ARK Investing. Primero de todo vamos un poco a ver esta compañía. ARK Investing se dedica a la innovación e identificar nuevos temas para poder invertir. Es una empresa que está dándole muy bien, tiene varios ETFs ya creados por diferentes sectores, ahora vamos a explicarlos un poquito. Y ha sido creado por exactamente esta persona, Cathy Wood, se puede decir que ahora es la estrella de Wall Street, podríamos decirlo. Pero ha conseguido en 5 años, si me equivoco, más del 700% de su hedge fund, la que ha hecho en ETF, la buena que está hecho en ETF. O sea que todos podemos invertir tranquilamente. Y lo bueno que tiene en ETFs es que podemos ver las operaciones que hacen día a día. O sea que está muy interesante para poder seguir ese tipo de operativa. Este año 2020 hizo un 117, un 120%, o sea que está yendo muy muy fuerte. Vale, ahora que sabemos un poquito más, esta es la página de ARK Investing, donde podéis ir a sacar un poquito más de información si os interesa. Y quería enseñaros pues qué tipo de ETFs tiene. Tiene ARK Disrupted Innovation, tiene ARK Next Generation Internet, Genomic Revolution, Autonomous Tetch en Robotics, en Fintech Innovation. Vale, estos son los que tiene en ETFs, vale. Tiene mucho más en Marange Account, en Mutual Funds, como veis tiene bastantes. Después tiene dos, uno hecho para las impresoras 3D y el otro para innovación israelita, vale. El del de Israel, no tengo ni idea de lo que es, pero bueno. Aquí podéis, si queréis descargar material, vale, o registrarlo en los webinarios, por si queréis hacer noticias de ARK. Bueno, podéis aquí entrar en la página de ARK Investing. Vamos a verlos ahora primero en el toro, lo que tenemos. Tenemos ARK W, que es ARK Next Generation Internet, vale. Tiene el 80% de su capital en los assets de la próxima generación de Internet. Podemos ir a verlo, ¿cuál era el primero que he dicho? ARK W, vamos a verlo. ARK W, si le damos a Holdings, aquí en Sikin Alpha, a ver si me deja, vamos a los Holdings. Vale, como veis tiene Tesla, Roku in Class A, Square INC, Grayscale, Bitcoin Trust, Teladoc Health, Spotify, Pure Storage, como veis Facebook, Snap, Snap in Class, o sea, se dedica sobre todo al sector, como veis tecnológico, lo que más tiene, comunicación, finanzas solo un 6%, healthcare solo un 5%, real estate un 2% y consumer defensive un 1,44%, está muy bien. ETF, tenemos el siguiente, ARK Q, Autonomous Technology Robotics, vamos a ver qué Holdings tiene. Como veis, estamos hablando siempre de la tecnología, el que más. Tenemos JD, por ejemplo, Baidu, Tesla, el 12%. Bueno, sigamos con el siguiente, tenemos ARK F, ARK F tiene, también tiene tecnología, el 34%. Aquí lo podéis ver los principales, incluidos Paypal, aquí dentro, Alibaba, también tenemos el otro que tenemos, este es el Fintech, vale, Fintech. Después tenemos ARK K, que sería ARK Innovation ETF, vamos a ver qué tenemos dentro. Health Care es el primero, o sea, este va sobre todo en el sector de farmacéutico y hospitalario, de la salud. Es el que más tiene ahí, estaba interesante. Después tenemos ARK G, Genomic Revolution Multisector, está interesante también, la verdad. Es que todos los ETFs que tienen ellos están muy, muy interesantes. Tenemos Health Care, el 92%, está casi todo metido. Crisp Tech Therapeutics, Innovative Corporation. Este también es, sobre todo, metido en el sector también, como podéis ver, del Health Care, del hospitalario, el de salud. Y como último tenemos ARK K, que es ARK Innovation ETF. Y tenemos aquí, vamos a ver, como siempre Tesla está el primero. No sé si lo tengo ya dos veces, este mismo ARK K. Vale, este es muy parecido al otro también. Siempre, pero como primero tenemos el de sector de salud. Luego tenemos comunicación. Después tenemos el sector de la tecnología, Consumer Psychical, el Real Estate solamente el 1,91%. Oye, están muy, muy interesantes estos ETFs y los considero muy buenos, la verdad. En Itoro los podemos encontrar también. Podemos comprarlos tranquilamente si queréis entrar. Como veis, alguno todavía tiene un precio bastante asequible para poseer al menos una acción de ellos, un ETF de ellos. Vamos a ver, si vamos a la sección descargas, es una cosa muy interesante. Podemos hacer el Fund Holding PDF, donde que estar allí nos enseña exactamente los cambios que ha tenido día a día el ETF. O sea que podemos seguir completamente, porque según por ley tienen que enseñar cada día lo que están haciendo los ETFs. Podemos ver cómo está operando día a día. O sea que también para aprender es una cosa muy, muy buena y lo aconsejo a todos, ¿vale? Sería así. Vamos a descargar uno para que lo veáis. Descargas y aquí os enseña. Tesla, ticket Tesla. Shares, ¿cuántas shares tienen? 3.103.000, no sé qué. Market Value, Weight, 8% de la cartera. Aquí podéis ver toda la operativa que tiene día a día. Es una cosa que os descargáis todos los días, si queréis por la noche o por el día, como queráis. O lo descargáis y podéis ir viendo cómo está operando este ETF. ¿Vale? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis debajo. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor le dais al like y no olvidaros de suscribiros al canal. Y una última cosita antes de iros. Recordaros que están también sacando un nuevo ETF ARK sobre el futuro aeroespacial, ¿vale? O sea, sobre el espacio. Ese me parece muy interesante en cuanto salgan. A por ese voy también a... Porque es uno de los que más me interesa. Yo siempre fanático de la tecnología aeroespacial. Así que esperemos que salga pronto y ya empiece también a invertir en ese. Bueno, muchas gracias y hasta luego, chicos.